Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán Orando, cualquier necesidad, Dios te solverá Orando, meditar en el Señor, las penas y el dolor Orando, bendita oración, hoy puedo hablar con Dios Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán Orando, cualquier necesidad, Dios te solverá Orando, meditar en el Señor, las penas y el dolor Orando, bendita oración, hoy puedo hablar con Dios Orando, todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Te duele la mano de Dios Todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Y él te levantar Y él te levantará Y él te levantará Así dice el Señor Y él te levantará Y él te levantará Y él te levantará Y él te levantará Y esos brazos te sostendrá Y esos brazos te sostendrán El le levantarán El te levantará Y él te levantará En sus brazos te sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así dice el Señor Me fortalecerá 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 Él fortalecerá, Él fortalecerá, en tus brazos me sostendrá, Él fortalecerá. Él fortalecerá, Él fortalecerá, en tus brazos me sostendrá, así es el Señor. Quiero estar en tu esencia, y por el que por temprar. Necesito estar contigo, necesito adorar. 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 ¡Muévete, muévete en mí! Necesito estar contigo, necesito adorar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo tanto para ti, con su grande amor y tu eternidad, mi alma se goza. Por lo tanto para ti, con su grande amor y tu eternidad, mi alma se goza. Y te espero, Señor, te espero, amor, porque tú eres lo único que me da. Te espero, Señor, te espero. Por lo tanto para ti, con su grande amor y tu eternidad, mi alma se goza. Por lo tanto para ti, con su grande amor y tu eternidad, mi alma se goza. Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste, mi alma perdida, por el corazón, por el corazón, por el corazón, por el corazón. ¡Santúrame, Señor, por tu espíritu! Y déjame sentir el cuerpo de su amor, cualquier corazón, por el corazón. Y déjame sentir el cuerpo de su amor, cualquier corazón. ¡Santúrame, Señor, por tu espíritu! 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 Como la luz de la noche, como la luz de la noche, así será la vida del hijo del hombre, así será la vida del hombre, así será la vida del hombre, así será la vida del hombre, Y a mi día noche, y con el esposo, y la fiesta de la Mesía su poder. Y a mi día noche, y con el esposo, y la fiesta de la Mesía su poder. Santo, 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 descanso el cielo y el cielo. Santo, 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 descanso el lugar. Santo, 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 Dios en el hombre. Santo, Santo, descanso el cielo y el cielo y el cielo y el cielo y el cielo. Y es que la tierra pasará. Mas pa'laron, mas pa'lá. Es que la tierra pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Vaya en el cielo, ayúdala, una corona para heredar. Señor, te reyes, otra verdad, y mi corona para heredar. Vaya en el cielo, ayúdala, una corona para heredar. Señor, te reyes, otra verdad, y tu corona para heredar. Y hay victoria, hay victoria, hay victoria que no se regresó. Y hay victoria, hay victoria, hay victoria que no se regresó. El enemigo no podrá cantar a nuestras almas. Porque hay victoria, hay victoria que no se regresó. Porque hay victoria, hay victoria que no se regresó. Y hay victoria, hay victoria que no se regresó. Y hay victoria, hay victoria que no se regresó. Y hay victoria, hay victoria que no se regresó. Y hay victoria, hay victoria que no se regresó. El frío no está muerto y el día no es su amor Su gloria cumplió los cielos Y la que nacieron de su alabanza Su gloria cumplió los cielos Y la que nacieron de su alabanza Y en su amor fue por la luz Hay un día que saldría de sus manos Y en su amor fue como la luz Hay un día que saldría de sus manos Y ahí está escondido sin poder Y ahí está escondido sin poder Si no me ha sido poder ser Si no me ha sido poder ser Y a mi alma su vida ha perdido Si no me ha sido poder ser Y a mi alma su vida ha perdido Si no me ha sido poder ser Alabar a Dios cuando las cosas se vayan bien Alabar a Dios cuando las cosas se vayan bien Alabar a Dios cuando las cosas se vayan bien Pero no me ha sido poder ser Pero no me ha sido poder ser Y ahí está escondido sin 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 poder ser ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Toda esta llave me brindará, ayúdame a pasar Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en ti Por mi sonrido, me mando un altar, para rodarte por emoción Para tener que las aguas de la vida, la sustancia Para vivir que amas de la vida En mi corazón, no sé lo que has sido, yo yo vine para Dios No sé lo que has sido, yo yo vine para Dios Yo vine, yo vine, yo vine para Dios Yo vine, yo vine para Dios No sé lo que es mi ciudad No sé lo que es mi ciudad La mano, la suena, la suena, la suena No sé lo que es mi ciudad La mano, la suena, la suena, la suena Quédate Señor, quédate Señor en ti No sé lo que has sido, yo vine para Dios Mi mundo es mi ciudad No sé lo que has sido, yo vine para Dios No sé lo que has sido, yo vine para Dios La mano, la suena, la suena, la suena, la suena Que no hay una mansión, bailo para su amor, discursa el amor, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta mañana la gloria es para ver, y en esta ¡Suscríbete al canal! 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 Y en su vida te alabas Y de adoración Y en su vida te alabas Señor Jesús Esquiremos Esquiremos